Si estás recibiendo llamadas de un número desconocido y quieres saber de quién se trata, solo sigue estos pasos. Abre tu navegador y escribe esto. Toque el primer resultado, escribe por aquí el número desconocido y busca. Con esto se mostrará todo un reporte donde se incluye el dueño de la línea, ciudad de origen, comentarios de otras personas que han recibido llamadas de ese número y hasta su ubicación aproximada. Esta información es pública y si quieres agregar tu experiencia para ayudar a otros, también puedes hacerlo.